que se debate y que incluso ahora está en el candelero, si viene, yo os decía que seguramente fueran 5 más 1, en principio la del 22 eran 6, 5 más 1, el Madrid andaban ahí bailando, 5, ellos como van a cobrar menos de ficha y demás, aunque va a cobrar mucho dinero por derechos de imagen, en el sentido de que aquí va a producir mucho más al juntar la marca y aquí le empapé a la del Real Madrid, se discuten dos cosas, esos años ellos pedían uno más, creo que el Madrid está de acuerdo con 5 más 1, los derechos de imagen, hasta que yo tenga otra noticia, la que yo tengo, que no tiene por qué ser la buena, pero la que yo tengo es un 30%, la que yo tengo, mínimo, perdón, la información es, Ricardo, mínimo un 30%, de ahí para abajo nada, bien, quien dice que puede ser un 40%, Dios, lo quiera, ojalá, cuanto más mejor, porque también me han dicho en el club que con ese porcentaje de derechos de imagen, lo que es la cláusula de rescisión, perdón, la cláusula de prima de fichaje y demás, el jugador estaría liquidado, con referencia a eso, en dos años. Ah, bueno, mira. O sea, el Madrid, si paga 130 millones de prima de fichaje, aunque fueran 150, cree que en dos años, máximo tres, eso está liquidado. Después, os dije, creo que fue sobre el día 15, me parece, de este mes, que Kilian iba a hablar muy pronto. Bueno, yo lo venía diciendo, ¿no? El Madrid quiere que el jugador se decida lo antes posible, y os dije que el Madrid de ninguna manera esperaría al mes de mayo, como él dijo. Vale, tengo que decir en favor de Tomás González Martín que él también comentaba eso, o sea, que en ningún caso, y lo comentaba, pues, desde, yo diría, prácticamente diciembre, o sea, que el Madrid no iba a esperar a mayo porque el Madrid tenía que planificar mucho antes, ¿me entendéis? O sea, no se podía esperar de ninguna manera a mayo porque, al final, si el jugador decía que no, lo que iba a hacer el Real Madrid automáticamente era llamar a Haaland, porque Haaland es el segundo en discordia, ¿me entendéis? Así que esto es lo que hay, o sea, esto es lo que hay, y no puede ser de otra manera. Que a la gente le guste o no, yo personalmente, bueno, pues eso, cada uno lo interpretará de una manera, pero yo entiendo que el Madrid, no que le presionara, pero sí de alguna manera que le dijera, tío, tienes que decirnos algo porque si no, hasta aquí podemos llegar, o sea, nosotros tenemos que planificar, no te podemos estar esperando hasta el final, pero es que encima ha sido el PSG el que, por lo visto, por lo visto, ha sido el que ha presionado un poco más al jugador para que dijera algo, y lógicamente, yo creo que ellos quieren acabar bien. Bien, entonces, si hay comunicación, escuchadme bien, probablemente sea mañana y probablemente sea conjunta, o sea, probablemente, pero eso ya, eso ya veremos, a ver, no sé, hombre, yo personalmente creo que al final el Madrid ha hecho bien, porque si os dais cuenta, al Real Madrid casi casi le han dado el fichaje hecho, o sea, el Madrid lo único que ha tenido que poner es la mano, esperar que caiga el fruto y se acabó, o sea, realmente el Real Madrid no ha tenido que hacer mucho más, ¿me entendéis? No, porque estaba todo entre ellos, estaba todo entre ellos, así que, no sé, el Madrid no tenía tampoco que hacer movimientos de riesgo, como si tenía que hacer, por ejemplo, en 2021, en 2022 ya no es solo el movimiento de riesgo, es que esencialmente el movimiento era confiar en Mbappé, ahí estaba el riesgo, confió en Mbappé y al final se la pegó, y eso es lo que quizás no deberíamos haber hecho nunca, pero claro, ¿quién lo sabía? Que no pasa nada tampoco, porque si lo piensas, dices, bueno, pues te has equivocado de una vez, no pasa absolutamente nada, ¿me entendéis? Pero esto es lo que hay, o sea, que bueno, yo creo que el Madrid ha gestionado un poquito mejor el tema en este año 2024. Dijo en esa entrevista, que la última vez no lo tuvo claro, hasta el mes de mayo, el Madrid le ha dicho, el Madrid no, Florentino Pérez le ha dicho al jugador que de ninguna manera va a esperar ni a mayo ni a abril tampoco, y posiblemente tampoco a marzo, y que quería una respuesta inmediata, lo antes posible, si podía ser en enero mejor. Es cierto que el jugador, también os conté, que le dijo a Florentino que había que esperar un poco, que le diese un poco de margen, porque lo que le preocupa realmente al jugador es los meses que le queda, o que le quedarían en Francia, ¿no?, su familia y demás. Bueno, Florentino dijo que no había problema, pero que esto no se puede alargar. Y yo doy una información el día 15 que me llega desde Francia, donde dicen que el jugador ya es que va a ser inmediato, posiblemente en este mes de enero máximo, la primera semana de febrero. Bueno, esta noticia que yo doy, no digo que sea la mía, ese mismo día por la tarde se replicó por, oye, informadores muy cercanos a la familia de Kilian, y es algo muy significativo, cuentas como Madrid Extra también lo sacaron y demás, por lo tanto la información era tal cual, era buena. Aquí la dimos otra vez primero que nadie. Florentino Pérez habló, joder con el Madrid, Florentino Pérez, habló el 20 de diciembre con Mbappé, por su cumpleaños, se emplazaron a enero, habló al principio de, pues no sé si, supongo que el día 1, para felicitarle el año, y ahí se concretó todo, oye, estamos en lo que estamos, ¿no?, este es el dinero, lo tenemos todo claro, no hay que hablar de dinero porque ya lo sabes, por favor, de lo que hemos quedado, agiliza y dale para adelante. Ahí fue cuando el jugador le dijo, bueno, vale, en principio el jugador le ha dicho, en Real Madrid que sí, pero claro, ya se lo había dicho anteriormente y mírate cómo acabó. El PSG palpa en el jugador y en su entorno que el jugador quiere salir, evidentemente, ¿cómo? Empezando por las no renovaciones que por cierto. Claro, pero es que aquí el elemento más importante y que algunas veces despreciamos es la no comunicación, y la no comunicación es esencialmente el no contestar al Paris Saint Germain, porque le tenía que haber contestado, ¿me entendéis? Entonces, más claro, agua. Más claro, agua. O sea... O sea, si tú al final, no sé quién era el periodista, me parece que era Santiago que decía, a veces la no comunicación es comunicación, ¿vale? Y el no decir algo es decir algo. Y en papel lo que estaba haciendo esencialmente era decirnos a todos lo que había, y lo que había era eso. Lo que había era exactamente que no renuevo con el Paris Saint Germain, no digo nada, no contesto, así que se acabó la historia. ¿Me entendéis? Claro, mira, por ejemplo, Constantino Carvajal está dejando un punto muy bueno aquí, es que efectivamente tienen que tratar el tema de las camisetas, o sea, que no es un tema menor. Entonces, algo tienen que negociar, evidentemente. No es como que ya está todo hecho. En verano, cuando se dijo que no había nada y que no sé qué, por supuesto que había, aquí, en este canal, se fue diciendo en tiempo real las veces que Faisa y Bergeiden se reunían con el PSG y le decían que no, una tras otra, y pues todo el follón que armó, pasó y demás. Pero Madrid estuvo siendo, queriendo ser una solución este verano. Bueno, pues esta es la información que hemos venido dando. Recordaréis también que en un último vídeo os dije que desde el día 18 de enero algo había pasado, algo había pasado que había cambiado el Estado del Real Madrid, cuando hablo del Estado del Real Madrid hablo de Florentino Pérez y José Ángel Sánchez y quizás también, Juni Calafat, que pasara de un Estado optimista a muy optimista. Ahora bien, ¿qué sucedió? Bueno, los que venís siguiendo mis vídeos, pues sabéis que sucedió que el jugador le ha dicho al Real Madrid que sí, que quiere venir. Y, bueno, lo que he dicho antes, que ha pedido un poquito de margen y el Madrid le dijo que no iba a esperar barbaridades y entonces se había acordado de que... El tema es que tampoco podía, a ver, tampoco podía salir al día siguiente y decir, oye, que ya contesto que esto ya está hecho. O sea, de eso tenemos que entenderlo todos. Pero también quiero aprovechar para dar crédito a Santi Auna, que parece que va a ser el primer periodista que se la jugó aparentemente y que le ha salido bien con el tema de Mbappé. Él fue el que hace 15 días, me parece, o algo así, dijo, oye, que Mbappé va a venir al Real Madrid porque ya lo tiene decidido y tal y cual. Así que, de momento, ha sido él el que se ha llevado el gato al agua. No puedo decirlo de otra manera.